A Higurashi no Nakuwa Korone Si no te dudo un clásico moderno Que vino durante esa época de inicio de 2000 Donde hubo una gran oleada de animes gore Si bien lo vi poco en su día La verdad es que nunca fui tan consciente de lo que era ese anime en su tiempo Personalmente me decaté más por la otra obra de su autor Uminé con Nakuwa Korone Obra de la que le hice un video hace tiempo en el canal Hablando de su manga Cuando la vi, pues no entendí nada Se supone que iba de un pueblo donde la gente se volvía loca Y se mataban entre ellos Para luego repetir el ciclo uno y otra vez No había explicaciones, no había un hilo conductor Solo un slice of life para luego pasar al gore más brutal Y la locura máxima No fue sino hasta que Lambda La persona que me hacía las miniaturas Me dijo para verla Fue ahí que me di cuenta que la serie es más que personajes edgys De hecho, yo no sabía que tenía tantas temporadas Y una historia que se va contando poco a poco Conforme se avanzan en las mesas Es por eso que hoy nos detendremos un rato Para hablar de Higurashi Una obra que me sorprendió mucho Y como curiosidad, su autor, Ryukishi 07 Es el quien ahora está detrás de la historia del nuevo Sailor Hill Por lo que veamos de qué es capaz este autor con una de sus obras más famosas Veamos qué hace interesante A Higurashi no Nakuwa Koroni Higurashi nos narra la historia de los aldeanos del pueblo de Hinamizawa Un lugar alejado entre las montañas Una vacación tranquila, con buena gente y paisajes relajantes O eso parece en un principio La verdad es que detrás de este pueblo tenemos de todo Desde una familia muy poderosa La cual controla el pueblo desde las espaldas Como si de una mafia se tratase Pasando también por una organización extraña La cual va mostrándose de manera sutil Eso sumado a un historial de extraños homicidios y desapariciones Que ocurren durante el festival de algodón de cada año Y una figura religiosa que siempre está presente en todo el pueblo Oyashiro-sama Hay mucho más de eso que comenté En ese pueblo convergen varias cosas Algunas parecen de origen sobrenatural Mientras que otras parecen las de una mafia Y por si fuera poco Hay un cierto aire de conspiración, sospecha y duda El pueblo tiene mucho lore Incluso discusiones políticas con el gobierno Debido a que en el mismo se trató de crear una represa Cosa que los lugareños lograron evitar La cultura de Hinamizawa está muy bien construida Con el pasar del anime Vas entendiendo sus creencias y sus costumbres Así como la forma en la que los pueblerinos se comportan y actúan Es fascinante ver lo bien construido del pueblo Haciendo que el mismo sea otro personaje más Y al mismo tiempo un pusple Cuyas piezas parecen no encajar entre sí Pero que visto desde diferentes perspectivas Uno va entendiendo que hay detrás de todo lo que pasa en esta ciudad En este pueblo El misterio juega con lo sobrenatural E incluso con la ciencia ficción Para generar una narrativa caótica Cuyas tramas parecen inconexas o erráticas Pero que tienen un mismo hilo conductor Oyashiro es por así decirse La representación del propio pueblo Es un ser misterioso que genera mucha presencia Debido a que tiene un poder muy claro entre los pueblerinos Pues Oyashiro no es más que la propia representación del carácter de la serie Me encanta como la serie puede jugar en varias capas Ya que los sucesos importantes ocurren al mismo tiempo Pero nosotros solo tenemos una perspectiva En muchos casos los personajes solo pueden reaccionar o vivir estas experiencias de manera algo pasiva Son testigos o víctimas de las circunstancias Y al igual que el espectador No saben que es lo que está pasando Ese tremendo desconcierto Es fruto de la falta de información que la serie nos da o nos quita Y debo decirlo Es toda una experiencia La sensación de no tener ni idea de que está pasando Hace que los plot twists que se van dando Se sientan muy impactantes Además la obra va dando poco a poco pistas A veces algunas reales Y otras veces algunas que no son tan confiables Cada personaje, cada grupo o cada trama que se va dando Está dado de modo que uno pueda llegar a entender qué pasa Pero lo más importante sin duda está en el pasado El pasado del pueblo Las cosas que ocurrieron recientemente o más en el pasado E incluso cuando nos remontamos a los inicios del pueblo Todos estos elementos son importantes Pues te ayudan a generar una imagen general de todo el panorama Cuando la serie parece que irá por un lado De repente va por otro Es parte del juego Y eso es algo que me encanta Pues la ambientación que consigue es muy buena Consiguiendo que te veas totalmente inmerso en su mundo Y en su pueblo Pero, ¿qué es un pueblo sin sus habitantes? Cada uno de los personajes de la serie tiene lo suyo No todos son igual de relevantes Pero sí cumplen una función dentro de la obra Pero la obra es muy cruel Y usará a sus personajes como muñecos de trapo Y oscilará, golpeará y romperá su antojo Keichi, Mio, Shion, Rena, Rika y Satoko Son un grupo de personajes con los que uno se puede llegar a encariñar Hablando un poco de ellos Se puede decir de que Keichi Es, en un principio Quien parece ser el protagonista Ya que tiene todas las cualidades de uno Y pese a que en esta serie En un principio no hay un protagonista como tal Aún así la obra Es consciente de la influencia que ese tiene en los demás Keichi nació para ser un líder Y ha demostrado que puede luchar contra el destino Hasta cierto punto Después tenemos a Mio La líder del club de juegos Una chica alegre Que está enamorada de Keichi Trata de actuar madura y masculina Pero también es frágil e infantil Sobre ella cae el peso de estar Con una de las familias más importantes del pueblo Y a su vez tenemos a Shion Quien es la hermana gemela de Mio Y ella es alguien despreocupada y más irresponsable Aunque posee un trasfondo muy interesante Ya que esta estaba enamorada de Satoshi El hermano o amigo de Satoko Él se fue hace tiempo del pueblo Y ve en Keichi un reemplazo de esa figura Por así decirse Es una buena chica Muy aferrada a sus principios Pero algo impulsiva Estas gemelas son más profundas De lo que parecen en un principio Y a lo largo de la obra Veremos su evolución Así como varias facetas de las mismas Veremos como el amor y el resentimiento El odio y la envidia Se apoderan de estas chicas A su vez también tenemos a Rena Una chica linda Y que parece algo boba Pero que tras esa fachada De niña buena e inocente Se encuentra una persona Un poco inestable Quien tiene que ayudar a su padre Y convivir con el trauma Que les dejó el abandono de su madre Un personaje con también Bastantes facetas La cual se va revelando A lo largo de toda la serie Rika La loli del pelo azul Es la sacerdotisa De Oya Shirozama Y es una chica simpática y linda La mayoría del tiempo Aunque a veces Parece saber más de lo que comenta Y sus acciones Son en momentos Algo incongruentes O extrañas Y al final tenemos a Satoko La loli Himedere Que se cree que es mejor que todos Y es una experta en trampas Literalmente La sangre del viejón Corre por sus venas Aparte de eso Es una amiga muy buena y divertida Pero Quien cuenta Con muchos problemas Y lidia Con la desaparición De su hermano Satoshi Ambos Además Tienen la estigma De que sus padres Apoyaron el proyecto De la represa Cosa que puso al pueblo En pie de guerra Ella es otra de esos personajes Que hacen que Higurashi Sea Higurashi Y una de mis favoritas Todos estos Son personajes Con mucha personalidad Y carisma Sin otra del gran cariño Que todos se tienen Además La personalidad De estos personajes Están muy definidas Esto Hace que nosotros Nos creamos Nuestra propia concepción De estos mismos personajes Pero ellos Logran ser Un poco más profundo De lo que parece A una simple vista La obra Además Genera esta dinámica De grupo de amigos Que se apoyan Entre todos Para luego Jugar con esa dinámica Y lograr generar Tensión Pues poco a poco Y debido a los sucesos Extraños Que se van dando Hace que el ambiente Se llene cada vez Más de tensión Desconfianza Sospecha Y duda Generando Una sensación Constante De desasosiego Pues realmente Nadie sabe Qué es lo que va a pasar Esto Se construye Poco a poco Y de manera natural Pero también La sucesión de acciones Que los personajes Tienen A veces Puede darse De manera drástica Las cosas Se disparan Muy rápido Y la tensión Está a flor de piel El primer bucle De la serie Logra presentar esto De muy buena forma Presentando a Keichi Un chico recién llegado A este pueblo Muy divertido Y carismático Quien hasta parece Que logra generar Verdaderos lazos De amistad Muy fuertes Con los amigos Que ha hecho aquí Pero Es el enterarse De un caso de homicidio Que ocurrió hace tiempo Lo que empieza A tambalearlo todo Esto Sirve como pistoletazo De salida Pues vemos Como Keichi Se va dando cuenta Cada vez más De que no le están diciendo Toda la verdad Además Poco a poco Las diferentes alertas Se van disparando Al ver como Su gran amiga Rena Empieza a actuar De manera muy extraña Y no solo ella Es como si Una terrible paranoia Se está apoderando de ella Hasta el punto de Bueno Llegar al clímax A veces Veremos las cosas Desde la perspectiva Del asesino Otras veces De la víctima En ambos casos Todo escala De manera muy extraña Los personajes De repente Se ven impulsados Por un frenesí Asesino Un impulso maniático Que va rompiendo Sus mentes Poco a poco Este aspecto De la serie Es uno que me gusta La serie Sabe jugar Con el tema De la amistad Y es muy cruel En ese sentido Ademas El ver como Los personajes Van perdiendo La cabeza Poco a poco Es genial Verlos imbuirse Cada vez más En la oscuridad Y en la paranoia Es una experiencia Muy intensa La serie además Cuenta con una gran variedad De personajes secundarios Cuyos roles Se irán intercambiando Con el pasar De los bucles Personajes como El detective Oishi El fotógrafo Tomitake O la enfermera Takano Esos personajes Son muy interesantes Principalmente Takano Mio A ella Le rodea Una obra de misterio Ademas de generar Un montón de cosas Curiosas En la obra Haciendo que El misterio Se intensifique Otro personaje Que me agrada Es el agente Mamoru O el doctor Iri Y un par más Que también tienen Relevancia Por así decirse O un papel importante En la historia O debería decir En la historia Que se da Detrás de todo esto Pues Hinamizawa Es un pueblo Que oculta Muchos secretos Me gustaría Profundizar más En los personajes Pero eso lo haré Más en la sección Con spoilers Por ahora Retomemos el Cómo esta serie Maneja su misterio La obra Sabe manejar Al espectador Y también Logra adecuarse Muy bien A su naturaleza Como adaptación De una novela visual Pues es capaz De adaptar Cada arco del juego Poco a poco Gracias al tema De los bucles Aunque igual No jugué los juegos Así que No sé qué onda Si es que serán Fieles o no Por suerte Tengo un camarada Que es bastante fan De Higurashi Y que también Se ha jugado los juegos Por lo que Dejaré que él Hable un poco De ese tema Si hablamos Del contenido original De esta serie animada Tenemos como punto de origen A una visual novel En el lejano 2002 Donde un grupo de amigos Terminaría creando Todo un universo loco A base de intenciones Exageradas Por parte de sus miembros Conocidos como Seventh Expension Liderado por el gran Loco y autor De la obra Ryukishi Seventh Un hombre que trabaja De director Escritor E ilustrador Siendo esta La primera obra Del historial de trabajos Que presentaron Higurashi no Naku Koroni Es una novela sonora De suspenso Y misterio Que ocurre En Hinamizawa Donde la locura Será plato fuerte Entre el terror frío Que se nos presenta Pero Bonfair Tales Ya nos dio Su experiencia Al conocer esta obra Por lo que hablaremos Principalmente De su trayecto De la visual novel Y la relación Que tiene Con las adaptaciones Como medio De información Por mi parte Sabemos que Inicios del 2000 Fue una época Donde muchos Desarrolladores Estaban dando A conocer Por diversos medios De entretenimiento Con la intención De volverse populares En las ferias De anime Y videojuegos Que Japón Plantea Cada año Presentándose Como lo principal En esos tiempos Los juegos Para computadora Enfocándose En el sector De las visual novels De erogues O doujins De este modo Higurashi Se presenta De la manera Más simple Al público Inspirado Supuestamente Por Tuzuki Hime Siendo un proyecto Amateur Que buscaba Resaltarse En la estricta Competencia Su objetivo Principal Era vender Una idea Pasajera Pero entretenida Por parte Del staff De Seven Expansion Presentado En el Comité 62 De Japón Siendo un proyecto Que interesó A muchos fanáticos Que compraron Las primeras copias Para llegar A venderse A futuro En algunas tiendas De Akihabara Pero Lo que se resalta De Higurashi Era el esfuerzo Del grupo Su jugabilidad Al no presentar Rutas Ni decisiones Que modificaban La historia Era raro Dado que Muchos aseguraban Que la visión Era que cada Personaje Femenino Principal Presentara Su propia Ruta Para que De este modo Se contara Una historia Distinta Con cada Chica Pero esto Se descartó Porque la opción Lineal Traería mucho Más Suspenso Ya que Era entretenido Al momento De conocer La situación De nuestro Protagonista En dicho Pueblo Con diversas Situaciones Que dejaban En duda Al espectador En comprender El suceso Porque Los acontecimientos Tienen Tanto Sentido Que se Sienten Como un Caso Real Además La forma Tan sencilla De mostrar Paisajes Reales De un Pueblo De Japón Acompañado Con unos Diseños De personajes De anime Todo raros Por parte Del autor Aportaban A la curiosidad Para continuar Con el Contenido Por lo que El verdadero Diamante Se encontraba En el Lore De la Historia Onikakushigen Era el primer Episodio De introducción Más raro Y entretenido De las sagas De preguntas Que se pudo Presentar En su momento El inicio Y el final Eran muy Disparejos Que resaltaban La idea Del título Por lo que Los primeros Fanáticos Fueron Motivadores Para que El trabajo Empezara A crecer Más Teniendo Como resultado Tres episodios Que serían Watanagashigen Tatarigoroshigen Y Himatsubushigen Cada uno Logrando Diferenciarse Por diversos Hechos Con los Personajes Nuevos O secundarios En la historia A pesar De que El grande Ryukishiseven En algunos Puntos Tendría Decadencias Al contar Estos Hechos Por nuevas Modificaciones De este Modo Los cuatro Siguiente Episodios Se consideran Como Las sagas De Respuestas Meakashigen Y Tutsumihoboroshigen Tenían La finalidad De explicar Los diversos Motivos De los Personajes En el Pasado Con referente A los Anteriores Arcos Dando Por finalizado Con Minagoro Shigen Y Matsuribara Shigen Quienes Buscaban Concluir La desgracia De tal Pueblo Y Y Sus Dejando Dejando Un gran Final Para Todo Lo Ocurrido Sin Embargo Seven Expension Al ver El éxito De su Contenido Dio Visto Bueno Para Que Se Sacara Un Manga A Través De Las Editoriales Square Enix Y Kadokawa Shoten Para Luego Confirmar La Adaptación Anime Por El Estudio De Animación DIN Gracias A la Participación De Cuatro Producciones El Resultado Fue Un Contenido Con Poco Interés A Principios Por Parte Del Staff Seleccionado Que Se Encontraba Disponible En El Estudio Chiaki Kong Fue La Directora Seleccionada Para Llevar Adelante Este Proyecto Intentando Buscar Diversas Soluciones Para Entregar Los Inconvenientes Lo Malo Fue Que No Lograron Destacar En Lo Principal A Pesar Del Intento La Animación Era Pobre Y Los Diseños Eran Poco Atractivos En La Primera Temporada Todo Esto Era De Esperar Nadie Le Tenía Fe A Este Proyecto Porque El Estudio Priorizó En Otras Adaptaciones De Mejor Nombre En Dicho Año Además Seven Expansion No Era Un La Suerte De Que La Adaptación Permitió A Muchos Principiantes En Diversas Áreas Comenzar Al Menos En El Mundo Del Anime Siendo Un Resultado Que Dejó Convencido A Los Espectadores Por Lo Que A Pesar De Los Inconvenientes La Primera Temporada Fue El Terror Más Grande E Inesperado Que Japón Pudo Conocer En Dicho Momento Con Un Anime Siendo El Éxito Para Todos Los Involucrados Al Ver Lo Turbio Que Logra Ser La Historia Empezando Así El Crecimiento De Dean Y Seven Expansion En Esa Temporada Resultado Trajo Varias Ganancias Para Sacar Diversos Spin Off Que Aumentarían El Lore Pero El Grupo Seguía Con La Idea De Traer Algo Nuevo Y Fresco Empezando Un Nuevo Proyecto Que Incrementaría El Nombre Del Estudio Por Otra Historia Aún Más Fumada Comenzando El Universo De Wendy Cry No olviden Chequear Su Contenido Porque El Tipo Tiene Muchos Videos Muy Buenos Así Que Vayan Y Vean El Caso Es Que La Propia Obra Sabe Vaderse Por Sí Misma Los Misterios Se dividen En Diferentes Flancos Y Varios Sospechosos De Quién Podría Ser El Que Está Detrás De Todo Esto Oishi Suele Ser El Que Encabeza La Investigación Sobre El Desmembramiento Que Ocurrió Durante La De La Represa Tras Tras Eso En Cada Festival De Algodón O También Conocido Como Watanagashi Ocurre Una Muerte Y Una Desaparición Siendo Esa La Supuesta Maldición De Oyashiro Oishi Según Sea El Bucle Puede Ser Un Aliado O Un Enemigo Me Gusta Esta Trama Porque Es La Que Nos Muestra Un Poco De Cómo Funcionan Las Dinámicas Del Siempre Sarcástico Y Risueño Pero Se Toma Muy En Serio Su Trabajo Y Sabe Cómo Joder O Complicar Las Cosas Además Su Voz Es 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 Oishi Sospecha De Una Conspiración De Los Líderes Del Pueblo Y Cree Que Ellos Son Los Responsables De La Muerte De Su Amigo Y También De Los Diversos Casos Que Van O Ocurriendo Lo Largo De Los Años Pero A Su Vez Hay Otra Fuente De Investigación Dos De Hecho Pero Para ello Tenemos Que Entrar En Territorio De Spoilers Así Que Antes De Ir A Ellas Les Diré Las Preguntas Que Uno Se Hace Cuando Ve La Serie Que Son Estos Bucles Que Significan Porque La Gente Tiende A Enloquecer O Llevar Las Cosas Del Festival De Watanagashi ¿Por Que A Veces Rika Actúa De Forma Tan Extraña ¿Cuál Es El Verdadero Pasado De Este Poder De Verdad Existe La Identidad De Oyashiro Sama ¿Qué Es Lo Alta Calidad Higurashi Es Una Obra Un Poco Extraña Que Se Diferencia Mucho De Tu Típico Anime Gore De La Época Y Logra Crear Una Historia Muy Bien Enrevesada Por Lo Que Una Vez Dicho Esto De Verdad Que Te Recomiendo Higurashi Ahora Si Vayamos Al Plato Fuerte Entremos En Territorio De Spoilers Una Vez La Obra Empieza A Mostrar Sus Cartas El Ritmo De La Misma Se Va Volviendo Cada Vez Más Intenso Intrigante Por Un Lado Tenemos La Investigación Del Doctor Irie Itakano Ellos Están Investigando Algo Llamado El Síndrome De Hinamizawa Una Especie De Virus O Zepa Parásita Que Habita En El Pueblo Y Que Se En Incubada En Todos Los Habitant La Misma Si Detecta Que Algún Habitante Ha Abandonado El Pueblo Empieza A Intensificar Sus Síntomas Los Cuales Pueden Llegar A Generar Locura Paranoia Y Alucinaciones De Tener Gusanos En La Garganta Provocando Una Terrible Comezón El Cual Causará La Muerte Por Desgarro El Cómo Se Lleva Todo Este Tema Me Encanta Pues Se Trata De Analizar Cual Es Su Origen Y Cómo Funciona Y Todo Eso Le Da Un Tremendo Aire A Resident Evil Tiene Como Un Aura Farmacéutica Que Me Recuerda Mucho A Esa Franquicia Creo Que Se Puede Denominar Como Bioterror O Algo Así Ya Que Vemos Como El Gobierno Está Interesado En Este Pueblo Y En Este Virus Generando Una Guerra Política Con Respecto A Que Hacer Todo Lo Que Involucra El Síndrome De Hinamizawa Es Interesantísimo Pero Está La Duda ¿Por Que Se Da Este Síndrome Tan Activamente Dentro Del Pueblo Y Que Tiene Que Ver Rika Furude En Todo Esto Ahora Si Es Hora De Hablar Más De Rika La Que Se Puede Decir Que Es La Personaje Más Importante De La Obra La Rika Trae Consigo Muchas Cosas La Que En un Principio Era Solo Una Niña Normal Con Actitudes Algo Raras Poco A Poco Pasa A Ser La Personaje Más Importante De La Obra Una De 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 Esto Es Por Su Condición De Supuesta Portadora Reina Debido A Que Por Sus Orígenes Y Por Su Supuesta Sangre Demoníaca Ella Es La Principal Catalizadora De Este Síndrome Otra Vez Todo Esto No Son Teorías Pero Ya Que La Convierten En La Verdadera Protagonista De Esta Historia Se Debe A Su Relación Directa Con Oya Shiro Sama Pero Para Saber Bien Sus Orígenes Conozcamos Mejor A Rekka Furude Es Ella La Que En Parte Está Detrás De Todos Los Bucles No Causándolos Directamente Sino Que Viviéndolos Activamente Ella Tiene 10 Años Pero Mentalmente Tiene Al Menos Unos 110 Así Es Ella Ha Repetido El Mismo Ciclo De Tragedias Por Un Total De 100 Años Repitiendo El Horror Miles De Veces De Formas Distintas Pero Con El Mismo Resultado Siendo Rekka La Tercera Investigadora De Esta Historia Pues Rekka Ya No Le Importan Los Quilombos En Los Que Anden Sus Amigos Pues Rekka Es El Lado Sobrenatural De La Historia Y Trata De Averiguar Por Que Se Ve Condenada A Revivir Estos Acontecimientos Una Y Otra Vez Todo Esto Debido A Su Relación Con Hanyo Un Ser Que Funca Como Una Representación De Lo Que Es Oya Shiro Sama Y La Antepasada De Rekka Por Así Decirse A Mi Personalmente Este Personaje No Me Termina De Gustar Tanto No Por Su Historia Sino Por Su Caracterización Siento Que Desentona Bastante Su Actitud De Ninita Super Adorable E Ingenua Que Actúa Todo Kawai Y Hace Todos Esos Ruiditos Aunque Puedo Entender Su Concepto Entiendo Que La Idea Era Hacer Que Haga Un Contraste Con Rika Y Que Además Sea Su Soporte Emocional Eso No Quita Que Se Me Haga Muy Molesta Pero Y Hubiera Preferido Otra Caracterización Pero El Contraste Y El Dúo Que Generan Ellas Dos Pues Está Bien Supongo Además Gracias A Su Historia Tenemos Una Mejor Visión De Todo El Apartado Paranormal De La Obra Y Ayuda A Explicar Mejor Lo Que Es El Síndrome De Hinamizawa Hablando Más Realmente De Hanyo Su Historia Es Bastante Interesante Ella Fue Conocida Como La Diosa Demoníaca De Onigafuchi La Cual Actualmente Es Hinamizawa Bajo Su Verdadero Nombre Hairium Leasomuru Yeda Pronuncie Super Mal Eso Ella Viajó Con Su Clan Al Pantano De Onigafuchi Y Trató De Convivir Con Los Aldeanos Humanos Allí Pero Fue Discriminada Debido A Sus Cuernos Riku Furude El Heredero Del Santuario De Los Linaje Teniendo Una Hija Llamada Oka Furude La Primera En La Larga Fila De Humanos En Llevar La Sangre De Demonio Para Proteger A Los Aleanos De Los Demonios Perdió Su Bondad Y La Capacidad De Aparecer En Frente De Los Humanos Nadie Podía Ver La Excepción De Su Hija Para Combatir Una Extraña Enfermedad Que Se Estaba Propagando Por Sus Propios Propósitos Políticos Y Su Hija Fue Capturada Impulsada Por El Temor A La Seguridad De Su Hija Y La Amargura De La Traición De Las Personas Que Salvó Con La Medicina Se Corrompió Y Se Convirtió En Demonio Masacrando A Los Aldeanos Entre Ellos A Su Esposo Su Hija Sabiendo Que Se Había Corrumpido Luchó Contra Hanyu Le Rogó A Oka Que La Matara Con Su Propia Espada La Única Arma Capaz De Matar A Un Demonio Pero Esta Se Rehusó A Matar A Su Propia Madre Por ello Desde La Supuesta Muerte De Hanyu Los Aldeanos Veneran A Oka Por Ahuyentar Al Demonio Pero Esta Instauró Un Culto A Su Madre Como Tributo Por Haberla Salvado Comenzando Que Indicaban A Rika Como Portadora Reina Si Bien Tienen Sus Fundamentos Los Hechos Pueden Indicar De Que Esto No Sea Así Además El Funcionamiento De Esta Enfermedad Parece Responder De Manera Un Poco Diferente En Según Que Casos El Mayor Catalizador Parece Ser El Estrés Lo Cual Despierta Esta Enfermedad Pero Bueno Volvamos Un Poco Con Hanyu Toda Esta Historia Ella Es La Antepasada De Rika Y Que Es Oya Shiro Sama Y Esta Esta Decidida A Ayudar A Rika Solo Tenemos Esa Información En Personal Pienso Que Habría Estado Muy Interesante Que La Serie Explorase Un Poco Más A Este Personaje Darle Bastante Más Profundidad Y Que No Se Quede Como Esta Nenita Tonta Que Hace Ruiditos Pero Aún Así Sus Aportes A La Serie Son Claros Y Su Importancia En El Lore Está Más Que Justificada Además Es Ella Y Sus Poderes De Diosa Mágica La Que Hace Que Rika Este En Esta Constante Lucha Para Poder Descubrir Quien Es La Persona Detrás De Todo Esto Y La Misma No Es Sino Que La Mismísima Takano La Villana De La Historia Y La Mente Maestra En Un Principio Es Takano Y Me Encanta Como Antagonista Es Toda Una Fe Fatal Ya Que No Le Tiemble A Utilizar A Sus Amigos Compañeros O Incluso A Niños Para Cumplir Sus Objetivos Lograr Acabar Con El Virus De Hinamizawa Y Autenticar Las Investigaciones De Su Abuelo Ella Utilizó A Rica Como Principal Material De Investigación No Temió En Deshacerse De Sus Padres Y Tampoco En Jugar Con Las Vidas De Las Personas De Todo El Pueblo Para Llevar A Cabo Sus Múltiples Experimentos Con Este Síndrome Todo Ello Respaldado Por La Facción De Tokio Ellos Son Los Responsables Del Proyecto Alfabeto La Institución De Investigación Sobre El Síndrome De Hinamizawa Y En Última Instancia El Gran Desastre De Hinamizawa Los Miembros De Tokio Consisten En Figuras Muy Poderosas Como Personas Gubernamentales Y Políticas Dentro De Esta Organización Están Los Tres Miembros Principales Que Investigan Directamente A La Aldea De Hinamizawa Irie Kiesuke Takano Mijo Y Tometake Jiro Todo Este Aire Militar Y Político Le Da Un Toque Muy Único A Esta Historia La Cual Mezcla Muy Bien Fantasía Con Realidad De Manera Bastante Espectacular Como Antagonista Es Despiadada Y Pese A que Muestre Tener Momentos De Humanidad Su Ambición La Lleva Al Extremo De Ser Capaz De Matar A Todas Para Decir De Que Ella Marcará Una Anteción Después En La Historia Manipuladora Despiadada Y Con Una Sangre Fría Brutal El Pluck Twist De Que Ella Era La Villana Principal Sin duda Habrá Dejado Con El Culo Cuadrado A Más De Uno Eso Si Y Hablando Un Poco Más De Fueron Derrotadas Con Un Poco De Astucia Estrategia Y Las Tremendas Trampas Que Satoko Puso A Lo De Toda La Montaña Pero Por Dios Satoko Que Onda Ni Siquiera Rambo O Sly Marble Serían Rivales Para Las Trampas Que Puso Esta Niña O Sea Me Da Gracia Como Todo Un Plan Ultra Detallado Y Estudiado Hasta El Más Mínimo Detalle Fruto De Una De Las Mentes Más Perversas Que Hay Fue Reducido A Cenizas Por Un Par De Niños Y Un Cuantos Adultos Bueno No Me Quejo En General Se Puede decir Que Los Primeros Arcos De La Obra Exploran Todos Estos Elementos De Una Manera Interesante Todos Los Personajes Cumplen Con Su Role De Modo Que Uno Se Ve Totalmente Inmerso En La Historia Pero La Obra No Acaba Ahí Ya Que Tras Eso Lo Que Parecía Por Fin Un Final En El Cual Rica Ya Sería Libre De Poder Seguir Con Su Vida Y Escapar De Esa Tortura Que Es Vivir En Hinamizawa Ella Se Ve Obligada A Volver Una Vez Más Después De Que Por Fin Abandonado El Pueblo Y Lograr Entrar En Santa Lucía Una Institución A la Cual Ella De Verdad Quería Ingresar Es Aquí Donde Entran En Cuestión Las Dos Últimas Temporadas Que Ponen Fin A La Obra Satoko Es De Mis Personajes Favoritas De Toda La Obra Porque Si Hay Alguien Que Represente Muy Bien La Esencia De Higurashi Es Satoko Por Un Lado Tenemos Ese Aspecto Ridículo Todo Ese Tema Del Slice Of Life Super Divertido Y Curioso Satoko Es Carismática Y Muy Tramposa Es Una Buena Amiga Y Su Relación Con Rika Es Casi De Hermanas Pero Este Aspecto Se Ve Juntado Con Uno De Los Más Oscuros Y Complejos De Higurashi Aparte De Haber Perdido Sus Padres Y Su Hermano Ella También Vive Sufriendo Por El Maltrato De Tepei Su Tío Quien Cuando Vuelve Al Pueblo Abusa De Ella Físicamente Todos Estos Acontecimientos Generan En Satoko Una Personalidad Manipuladora Y Dependiente Ella Sufrió Y Perdió A Todas Las Personas Que Quería Pero Aún Así Fue Capaz De Enmascarar Eso Con Una Fachada Tramposa Y Ultra Confiada No Es Sino Superado Todo El Arco De Takano Que Ella Se Ve Expuesta En Una Situación Compleja El Deseo De Rika De Abandonar Hinamizawa E Ir A Estudiar A Santa Lucía Satoko Trata De Seguirle El Ritmo Y Aunque Ella Logra Entrar Se Da Cuenta De Que Su Capacidad No Es La Adecuada Para Mantener El Ritmo De Estudio Y Por Si Fuera Poco Ve Esto Es Debido A Que Ella En Realidad No Quiere Estar Ahí No Soporta El Ritmo No Soporta El Ambiente No Soporta Estar Fuera De Hinamizawa Pero Tampoco Podía Estar Separada De Rika Es Todo Este Resentimiento Nacido De Su Dependencia Y Su Miedo Al Abandono Que Le Hace Conocer A E Una Entidad Que Le Proporciona Satoko La Capacidad De Volver Al Pasado Su Objetivo Hacer Que Rika Olvide Su Deseo De Abandonar Hinamizawa Y Que Se Quede Con Ella Para Siempre La Secuencia De Ella Donde Le Dice A Rika Que Decida Entre Ella O La Escuela Es Increíble Ya Que Aquí Podemos Ver El Como Satoko Está Totalmente Determinada A Llevar Su Plan Hasta Las Últimas Instancias Satoko Como Antagonista Y Villana Final Me Parece Una Genialidad En Primeras Vemos Cual Es Su Motivación La Cual Ojito Es De Las Motivaciones Más Curiosas Que He Visto Para Un Antagonista Principal La Cual Es Realmente Ridícula Esta Misma Simplemente Se Puede Decir Que Se Basa En Que Ella Se Niega A Estudiar Pero Literalmente Yo Prefiere Aceptar El Poder De Una Entidad Sobrenatural Y Causar Un Terrible Sufrimiento A Sus Seres Queridos Que Aprender Se Unas Cuantas Ecuaciones Jajaja Dios Mio Como Me Representa Pero Esto Es Solo El Aspecto Superficial Del Por Que Hace Lo Que Hace Todo Esto Se Da Por Rika Satoko Sabe Que Si Va A Santa Lucía Perder A Rika Y Ya No Se Puede Permitir Perder A Más Personas Es Así Que Vemos Una Evolución O Mejor Hecho Una Degradación Del Personaje De Satoko Ella Va Cayendo Cada Vez Más En La Oscuridad Volviéndose Más Sádica Cruel Y Manipuladora Una Completa Cabrona Mucho Peor Que Antes Es Fascinante Porque Hasta Cierto Punto Ella No Pierde Su Personalidad Pero Un Complemento A La Temporada Anterior Poniendo A Satoko Detrás De Todo Lo Que Ocurrió Es Genial Cuando Salió La Nueva Temporada De Higurashi La Gente Se Sorprendió Ya Que Lo Que Parecía Iba Ser Una Remake Terminó Siendo Una Continuación Pero Quien Era La Enemiga Quien Estaba Detrás De Todo El Ver Como Satoko Fue La Que Trastoko Y Manipuló Todo Fue Genial Además Su Poder Era Mejor Que El De Rika Ya Que Ella Podía Recordar Lo Que Ocurría Tras Su Muerte Sin Duda Una Villana Genial Que Fue Aprovechada Al Máximo Y Logrando Ser Aún Peor Que Takano Y De Paso Siendo Más Sorpresivo Y Por Si Fuera Poco Su Confrontación Final Increíble Fue Absurdamente Épica Con Rika Y Satoko Batiéndose En un Duelo Y Ambas Adquiriendo Poderes De Brujas Por Así Decirse Elevando El Tema A Niveles Casi Dragombolescos Ambas Ya Habían Trascendido Sus Realidades Y Debo Admitir Que No Me Esperaba Una Confrontación De Este Estilo Fue Algo Que Chocó Muchísimo A Lo Que Venía Siendo Todo El Desarrollo De La Trama Pero El Como La Misma Va Saltando Entre Diferentes Areas Es Que Simplemente Es Una Confrontación Final Extremadamente Memorable Super Cruda Super Triste Super Trágica Y Super Genial Es Que Me Encanto Todo Lo Que Vi Aquí Que Puedo Decir Soy Un Fan El Yo La Verdad Es Que Tenía Miedo Miedo A Que La Obra No Supiera Como Acabar Correctamente Con Todo Lo Que Había Construido Por Un Lado Teníamos Los Deseos Egoístas De Satoko De No Dejar A Rika Avanzar Y Tenerlo Con Ella Para Siempre Pero A Su Vez Rika No Era Capaz De Despegarse De Satoko Quería Obligarla A Que La Acompañase A Un Mundo En Que Ella Simplemente No Pertenece Ambas Chocaron Y Quedaron En Un Punto Muerto Luchando Y Masacrándose La Una A Otra Y Me Gusto Que La Resolución Final Fuera Fría Y Pasiva Ambas Entendiendo Que No Pueden Tenerlo Todo A Veces Uno Debe Decidir Y Cruzar Por Una Sola Puerta Tanto Rika Como Satoko Decidieron Tomar Caminos Separados Lo Cual Me Pareció Al Final Más Que Adecuado Y Digno Para Todos Pues El Final Habla Sobre Seguir Adelante Avanzar Escapar Del Bucle Repetitivo En El Que Se Vieron En Vueltas Y Alejarte De Esas Personas Que Te Quieren Mantener Siempre En Ese Círculo Vicioso Pese A Que Se Trate De Algo Triste O Una Separación Trágica Es Un Final Agridulce Pero Uno Bueno Si Lo Piensas Desde Cierto Punto De Vista Satoko Merecía Morir Por Lo Que Hizo Pero Creo Que Vivir Aprendiendo De Los Errores Que Cometió Y Habiendo Perdido Aquello Que Más Quería Es Un Final Más Que Adecuado Y Rika Ya Había Pasado Por Demasiado Al Carajo Con Gats O Torfin Atrás A Hinamizawa Y También A Satoko Con Todo Lo Que Eso Conlleva Concluyendo Así La Obra Todo Lo Que Viene Siendo La Construcción Y El Desarrollo De Estos Arcos Estuvo En Mi Opinion Muy Bien Llevado Además Los Personajes Secundarios Cumplieron Muy Bien Con Sus Papeles Y Supieron Dejar Como Decirlo Salirse Del Camino Para Enfocarse En La Problemática Principal De Las Dos Personajes Principales En La Obra Rika Como Personaje Pienso Que Tiene Una Conclusión Más Que Adecuada Además Todas Las Conexiones Que Terminan Habiendo Con Un Un Con Una Cubacoroni Hacen Que Todo Esto Sea Más Memorable Pese A Que No Estén Del Todo Confirmados En General Lo Que Opino De La Obra Es Que Es Muy Buena Casi No Encontré Detalles De Los Que 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 Me Están En Su Mayor Todos Los Elementos Bien Explicados Y La Trama Está Super Bien Hilada Los Personajes Cuentan Con Muchos Arcos Los Obra Super Variante Y Sabe Manejar Muy Bien Todos Sus Recursos Para Moverte Y Bueno Llevarte Al Límite Es Una Experiencia Intensa Y Divertida La Cuál Recomiendo Y Es Eso Lo Que Hace Tan Interesante A Higurashi No Nako Wakoroni Gracias Por Ver Nos Veremos En Un Próximo Video Higurashi 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 Gracias.